Muy, muy cuestionables, muy cuestionables. Y bueno, le quiero pedir al equipo que nos grave porque hubo otra declaración extremadamente fuerte del presidente López Obrador y que me gustaría también compartir con usted, querido público consentidor. No sé si me pueda, don David, buscar el clip 15, porque es una revelación del presidente López Obrador, da en los pormenores. ¿No? Explica que ante la desesperación de los conservadores llegó el momento en el que no solo ofrecieron tirar a Anaya para que quedara a Amid, sino que en algún momento llegaron incluso a ofrecer una candidatura a Carlos Slim. A Carlos Slim, sí, uno de los hombres más ricos de la tierra. Y que este güey les digo, que este señor, que es uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, le dijo, no, pues ni más, yo lo que quiero es ser dinero, ¿no? Para eso vivo, para enriquecerme cada vez más. ¿De qué le va a servir esa fortuna a Carlos Slim? Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe de qué le sirve tanto dinero? La fortuna que tiene Carlos Slim es inagotable. O sea, no se la puede gastar en nada. Puede comprar lo que él quiera. Y ha de llegar el momento en que se han de comprar cada cosa, ¿no? O no, no han de ser también, así son los ricachones, ¿no? Muy agarrados ahí, muy marros, y por eso son ricachones. Pues nada más acumular como rico Macpato la lana, ¿no? Bueno, pues que Carlos Slim le dice a los fachos, discúlpeme, yo lo que quiero es lana. No les dijo eso, ¿no? Le dijo, discúlpeme, yo no voy a ser su candidato. Pero imagínese, se imagina que Carlos Slim hubiera aceptado, y hubiera sido el candidato a estos personajes, con todo el dinero y el poder que tiene. Porque muchas veces las elecciones se ganan con dinero, no con votos. Eso es lo que siempre se dice acá en Estados Unidos. Y se lo pone sobre la mesa porque un sujeto muy oscuro, un verdadero barbaján moroso, que ha resultado ser una persona absolutamente negativa para México, pues también suena entre los fachos para una candidatura en algún momento. Por supuesto que nos referimos a Ricardo Salinas Pliego. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo de que lleguen estos fachitos y se lo ofrezcan a Salinas Pliego, ¿no? Bueno, escuchemos cómo el presidente hace estos planteamientos muy, muy fuertes allá en la mañanera. Les voy a dar un adelanto, para que no se quejen, porque ya viene en el libro, les voy a dar el adelanto. Luego, les fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara a Anaya, primero a Anaya porque lo sentían más cerca, ¿no? Porque son muy conservadores. Y luego, pues como no aceptó Peña, me fueron a plantear que MIT y que se sumara a Anaya. En las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque no debe de haber amnesia. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude. Al grado que Fox del PAN votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18, buscaban algo parecido, pero no se presentaron, afortunadamente, las condiciones, no se pusieron de acuerdo. Entonces, van de nuevo a decir, bueno, ya no. Ricardo Anaya, MIT. Y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién le enfrentaban. Y ahí les va la nota. invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara MIT y a Anaya. Y Carlos Slim les dice, no. Yo estoy dedicado a otras cosas. Y no acepto. No se pierdan el próximo libro, ¿eh? Es bueno. Pues ahí está el presidente López Obrador dando a conocer esta nota tan fuerte. De verdad es fuerte, fuerte, fuerte lo que da a conocer el presidente. Es esto de que el ingeniero Carlos Slim pudo haber sido candidato. Yo se le digo a usted, si de pronto tuviéramos como candidato a Ricardo Salinas Pliego, tal vez también del otro lado tuviéramos a Slim, ¿no? Es decir, sería, pues, un millonario contra otro. No, imagínese tener de presidentes a millonarios que así tratan a sus empleados. Imagínese ahora el país. Bueno, pues, muy fuertes las declaraciones, muy, muy fuertes las declaraciones del presidente López Obrador hoy en la mañanera ante solamente una pregunta que hizo Meme Yamil. No les dio la palabra a nadie más, soy el presidente, pero bueno.